Yo sí quiero hoy decirnos lo siguiente, a mis hermanitos que han visto lo que nos ha tocado luchar con nuestros estadounidenses comunales, echando de nosotros misma piedra, cemento, que habille todo lo que hemos hecho con nuestras manos, para que hoy en día nos digan que nos van a privatizar, primero creo que otro comunal muerto aquí, porque no nos vamos a dejar que nos privaticen nuestros salones comunales, esto ha sido de verdad obra de nosotros en los que luchamos, entonces yo les quiero dejar claro hoy acá, le pagues lo que más de verdad que enseña a futuro, que nos quitarán estos nuestros salones comunales. Yo creo que acá las personas que me conocen y han visto, hablo de mi salón comunal de la revista, segundo sector de la Comunidad 1 de San Juan, es uno de los mejores salones que están actualmente. Las personas que van acá dicen, mire cómo trabajan los comunales. Yo sí quiero dejar claro esto, todos los comunales no somos corruptos, todos los comunales no nos quitamos las cosas de nuestros salones. Eso es mentira, porque habremos personas que trabajamos con el amor y con el olor, y muchos hemos sido elegidos nuevamente, no porque nos gusta estar haciendo trampas, sino porque ven que de verdad trabajamos. Así que, de verdad, yo sí les digo y les pido, unámonos para que nuestros salones no sean privatizados, todo lo contrario, habrá que haber una solución, así estemos utilizando el espacio público, lo que decía el concejal, donde nos van a volver, todo lo que hemos invertido a nuestros espacios públicos, a nuestros salones. Entonces, es una forma de pedirles a ustedes, tengan consideración de nosotros. Y en cuanto a mi despacho, sí quiero dejar claro esto. Muchos hemos sido capacitados, sí, hemos sido capacitados. Soy una de las ganadoras de uno más uno, claro que sí, también, no hay que hablar que este programa no ha sido bueno. Y saben que teníamos que ser nosotros, tener, cumplir, haber cumplido, tener nuestras altas al día, cumplir con nuestras asambleas, cumplir con toda nuestra tesoría. Pueden mirar, bueno, vistas, en un sector, no tengo que decir, todos, todos, puedo decir, tanto conciliadores, como directiva, como, así mismo, las comisiones estamos trabajando. No importa cómo lo hagamos, pero muchas veces lo hacemos por el corazón. Claro que hay cosas malas, claro que hay cosas que uno ve en muchos otros lados, pero sí quiero dejar en claro, habremos personas que cumplimos. Y, claro, en lo último, claro, el último que yo digo es, creo que no se necesita tanta capacitación cuando somos honestos con lo que nos da la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, señor presidente. Muchísimas gracias.